Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a lo que es mi canal y bueno, espero, espero que estén contentas Como yo lo estoy, porque bueno, les traigo una colaboración más con varias chicas, bueno son arriba de 27 por ahí chicas De este grupo que se llama Nueva Generación YouTubers en Facebook y bueno, me involucré en esta colaboración que me llamó mucho la atención Que me encantó el tema, así que bueno, el tema es sobre una cantante famosa y bueno, yo escogí a Niki Millán O algo así, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ella, aquí le voy a poner la foto para que la conozcan Si no la conocen y saben de quién es ¿Quién es? Bueno, es ella y bueno, yo recreé el look que ella trae puesto en la foto que les estoy mostrando Que bueno, es este Y bueno chicas, espero que les guste el tutorial, espero que les guste este maquillaje que hice Y que al igual que pasen y se suscriban a los canales de las otras chicas que están participando Como todas, pusimos todo nuestro empeño para que esto saliera muy bien Así que pasen a sus canales, los links, ya saben, van a estar allá abajo Y los míos, mis redes sociales también van a estar allá abajo Hagan like a este video, no sé por qué se me está trabando la lengua Ok, que le den like a este video, que dejen sus comentarios en la caja de información Y bueno, si quieren alguna petición, bueno me la pueden hacer Igual yo en cuanto pueda, yo lo haré Algún maquillaje, algún peinado, no sé, algo, lo que ustedes quieran Pero bueno, gracias por mirar este video chicas, espero que les guste mucho este tutorial Y nos vemos después Bye 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 Bye